No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a ti Quiero vivir, quiero olvidar, quiero sentir el universo sobre ti Quiero morir en libertad, quiero encontrar mis hijos ¿Qué haces ahí? Y a vosotros, vosotros Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos Todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Donde he celebrado a fiestas Donde solo estabas tú Y tu valor más de mi vida Venme a disfrutar el amor Quiero vivir, quiero olvidar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero morir en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como es la pecula en el mar Quiero encontrar...